Si te lo habíamos dicho ya, cuidado con lo que tú hablas, calladito, se ve mejor, para y ahí queda, vente lo que hay. En Canadá el agua cero llueve, vas a sentir calor si te pillo después las nueve. Y en Go Flow y L te mueres si te mueves, si tú tienes cojones, mete mano, no te encueves. Tú me lambes el huevo, el ver en la calle es my mother, después de esta canción pa' Nueva York es el crossover. Siente el hangover, ya te pusimos el cover, se alimentan de mi daga los llamados senadores. A un bravo yo le gusta disparar, pero chotean si le duele, el apretón del oficial. Rompen la regla y ellos se mueren. Son bravos yo le gusta disparar, pero chotean si le duele, el apretón del oficial. Rompen la regla y ellos se mueren. Rompen la regla y te mueren. L.T. L.T. Y E.C. Flow. Vive bien y... Y te mueren. Let's go. Yo que tu tomo la mayoría de The Steven Spielberg, que esa falacia se la dejó a Jerry Springer. Eres la rata más grande, te llamo Splinter. Y tus papeles aparecen sin printer. Viste, parece que cojones, nunca, nunca tuviste Se supone fuese seco y dijiste que viste ¡Pah! ¡Diam! ¡Qué clase jodedora! Trae la noche y se hacen guapos, son mamados con flow de capos Muchos brontes que quejalan y si caen se vuelven sapos A 26 los aparatos, no te creas que es tan barato A mi talanto no hay contrato, sale el chote y te esparado No me coges, yo me escapo, la fianza al inmediato Llamo al gordo y te saco, uno a uno lo carrapo Y que corte de sacato, veo a Bush, tiro el zapato Nunca pierdo, siempre empato, yo no gano, solo un juego Yo me llevo el campeonato Son bravos, yo les gusta disparar Pero chotean si les duele El apretón del oficial Rompen la regla y ellos se mueren Son bravos, yo les gusta disparar Pero chotean si les duele El apretón del oficial Rompen la regla y ellos se mueren Rompen la regla y te mueren Y te mueren You know that shit Vive bien Él es el único, el más duro Junto a Ñengo Flow Y el Andro En el fucking beat Yeah, yeah Alex, el ecuadoriano Colombia Record Quique Dile A Fueguillo Y te voy a decir algo Tu lleva y trae Me está resaltando el olor Por más que te perfume Tu apretas a muerto Dile J. Gila Rafa Rompen la regla y te mueren Díselo Lele que el primo viene de acá afuera pronto a conquistar a Puerto Rico Y te mueren J. Gila 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 J. Gila